Música Señores, ustedes saben que habíamos dicho de hablar de esto y lo vamos a hacer vamos a hablar del 25 de mayo y de todas aquellas mil y una preguntas que uno ha querido siempre hacer y a veces no había tiempo y los profesores, a los cuales agradezco tanto no lograron resolvernos todas las dudas que teníamos como alumnos no se puede estar levantando la mano todo el tiempo y preguntando tal y cual cosa entonces nos quedó como una gran línea general tal vez para romper esta línea general de alguna forma lo tenemos a Patricio Lons, periodista e historiador también tiene su canal de YouTube Historia con Patricio Lons Patricio, buenas tardes, Petinato te habla Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? un gusto charla conmigo Muchísimas gracias Patricio y lo tenemos también a Uriel Salamanca que si bien es muy joven ya es profesor de historia y escritor argentino director del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim autor del libro El Otro Lado de la Historia Uriel, ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, un placer Gracias Patricio primero quería saber Y saludo a Patricio también es un placer tenerlo poder comunicarme con él Patricio Ah, gracias un gusto conocerte aunque sea por este medio después bueno si la producción nos conecta será un gusto charla contigo Patricio la primera pregunta parece tonta la pregunta puede ser que lo sea ¿cuál era el apuro por independizarse? ¿y por qué? Eso me hace acordar a la respuesta que me decía mi maestra cuando yo venía con preguntas y me decía Usted Lons siempre haciendo preguntas ¿por qué no se sujeta a lo que dice el manual? No, eso no podía ¿para qué escribió Ibañez el libro, Lons? Ah, el manual de la Nudo Bonerense y el Villiquen pero esas cosas me pasó también en geografía ¿viste? con el manual de Dos Santos Lara era la vida Ay, Dios la puta Manolo Nombres por favor te cuento antes del 25 te cuento una anécdota me toca dar segundo año el Delta del Mecón ¿para qué miércoles tenemos que saber nosotros los recursos del Delta del Mecón si no conocemos los recursos de nuestro país? y yo lo describí y dije bueno pero esto no es así porque la fuerza norteamericana bombardeó con la gente naranja hasta que vuelva a crecer toda esta vegetación la profesora me puso un dos y me mandó al banco por discutir a Dos Santos Lara y yo era el diario al día le decían yo no, no había caso mira, no había ninguna a mí me pasó en el colegio que una vez me di cuenta que, escuchá que todas las me di cuenta que todas las estadísticas que me hacían estudiar eran viejas o sea, ya no había ocho afluentes del Orinoco o ya no había y no, va cambiando no, no, pero el manual como le decían seguía siendo del año del pedo entonces vos estudiabas te decías cuántos habitantes ya no eran esos habitantes ni las toneladas de trigo eran las mismas ya era cualquier porque a veces el libro de un hermano mayor de un primo de un amigo lo compraba su sado y es más ni siquiera las nuevas ediciones habían actualizado los datos hasta que alguien se avivó en las historias me parece que hay que cambiar estos datos no, no, no te juro por Dios y lo peor no es eso lo peor es que podías perder un año de tu vida porque si te aplazaban repetías o te pasaba algo terrible así era habías repetido y te habían aplazado por datos inexistentes así es y ojo no se te ocurriese actualizarnos porque eso no era lo que decía el manual perdón quiero saber si Uriel que vendría a mí siempre todo 10 siempre abanderado ah mira Uriel todo lo que no tuve bueno fue mucha popularidad entre las chicas ¿no? ¿por qué? ¿por qué? terminé virgen en la facultad ah bueno es un chiste no, no es un chiste pero ya para mí saber de historia siempre fue un motivo de enganche ah mira claro pero muchísimo y bueno porque hay algo más entretenido que contar historias no hay claro todo hasta los discursos son buenos son épocas distintas son épocas distintas porque ya a mí en mi edad ya de las pibas me decían mirá flaco si quiero saber historia lo googleo dejame joder y yo ya de hecho con su historia para eso para ver si podía enganchar algo y no se había pasado de moda ahora bueno lo que pasa es que Uriel hay que saber contar lo que no se cuenta lo extraño ¿viste? si querés te cuento un poco que vos me preguntaste yo quiero volver a la primera pregunta eso era mi primera pregunta que era ¿cuál era la necesidad? si bien es muy fácil de contestar pero no debe ser tan fácil de contestar ¿por qué? ¿por qué? a ver ¿cuál es el apuro de decir no bueno 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 ahora nos tenemos independiente te cuento te lo hago fácil por parte de la gente no existía ni siquiera en la memoria ni en la imaginación esto fue una maniobra bien argentino todo no pará pará esto fue un golpe cuartelero apoyado por la flota inglesa ¿perdón? el 25 de mayo no es una gesta patria eso para el manual porque hay que crear fastos nacionales pero en realidad fue una maniobra británica con un golpe cuartelero yo me quedé en José María Rosa y los 14 volúmenes pero vos sos peor bueno él dice algunas cosas el que dice más creo que es Julio Carlos González en su libro La Impolución Hispanoamericana que se los recomiendo a todos a ver primero hay que ubicarnos que éramos porque viste el tema es parece que los argentinos existimos toda la vida en realidad vos para independizarte tenés que haber existido previamente Argentina no existía ni Uruguay ni nadie estas eran todas tierras miles de tribus y llegó a España como Roma llegó a la península ibérica y civilizó a los íberos que era un acto de salvaje como llegó a Germania y civilizó a los germanos que eran peores más bestias entonces acá la realidad es que nosotros éramos un solo país y acá está México no primer punto y claro no es la misma lengua y la misma religión que son las bases fundacionales y acá está México ¿cambiás en algún momento de lengua? es verdad la zaputa nunca lo había pensado es verdad ¿cómo nunca lo había pensado? lo tiene que saber Uriel no bueno hay que ver no lo sabe Uriel pará que me flayó es verdad sí Uriel acá aparece el zorro en Los Ángeles que un día ay por favor me vuelvo loco te quiero de amigo yo ya quiero amigos así no lo puedo creer a ver pará el zorro metió el zorro primero viene el zorro después Batman Superman no me gusta está bien pero él dice en un momento digo vas a comprar unas botas y dice echas en Argentina echas en eso uh botas sudamericanas son muy buenas en realidad vos de acá hasta México y México llegaba hasta lo que hoy es California Texas Nevada Miami todo eso era parte de México y Filipinas era parte de México se llamaba Nueva España Virreinato Nueva España bien por lo tanto además tenemos una misma moneda acá entra el hijo del borne quiero agregar algo al doctor el zorro es historia real sí sí por supuesto ¿cómo el zorro es el apellido verdadero del personaje me están jodiendo chicos me están están diciendo que el zorro es de verdad ¿era de verdad? sí sí no sé si vos tenés el mismo nombre Uriel Lampart Don Diego de las Vegas no Diego de las Vegas es el de la película no de las Vegas era este el que tenía el casino no pará pará si vamos a hacer un desorden y la gente va a entender menos porque pasamos hasta por el Delta al Mekong así que vamos a lo que sea al público pará primero éramos una sola moneda y acá te digo Petinato anda a a los buscadores y pone este tema real de a ocho ¿sabes lo que era el real de a ocho? era la moneda común de toda América por lo tanto por lo tanto también de Filipinas era la moneda global que imperaba en China en China en China es decir la moneda nuestra era aceptada por los pueblos asiáticos los asiáticos no querían hacer nada con la libra esterlina inglesa no querían hacer nada con los ingleses en líneas generales claro pero si tenían que hacer una tranza con nosotros de limones por melones se agarraron y se pagaba con eso claro la moneda nuestra era la más poderosa del mundo el real de a ocho es más para para se acuñaron en el alto Perú hoy Bolivia y también en México eran dos dos casas como decían dos casas de la moneda ahora tenés una bueno que se yo Boudou tenía otra pero aquí si todos tienen no vamos a entrar en eso hubo muchas casas de la demasiadas casas de la moneda para tan poco valor claro había una rosadita pero para vamos a esto teníamos una sola moneda esa moneda integraba en todo el globo entonces los chinos con nosotros hacían comercio vos te acordás de la verbena de la paloma cuando cantaba allá va con mantón de Manila si ah en Manila claro Manila Manila capital de Filipinas bueno ese mantón no estaba hecho en Manila estaba hecho en China los chinos nos lo vendían vía Filipinas a nosotros y nosotros a ellos le vendíamos de todo cuero cebo de todo el intercambio comercial vía galeón de Manila era enorme entonces vos podías fabricar algo en Mendoza y vía Puerto Valparaíso ahí lo cargabas y se juntaba con los buques mercantes del Callao en Perú y luego con otros buques mercantes y se iban para el lado y se iban para el lado de Maui y ahí se iban todos juntos en paquete custodiados por fragatas de guerra porque los ingreses siempre viste que yo tenía la costumbre de ser amigo de lo ajeno entonces iban custodiados por una flota de guerra y comercializaban y el comercio era muy importante y de hecho los chinos veían bien el comercio con nosotros los japoneses también entonces con el mundo hispano creo que porque no vimos no vimos esto es años antes que el de los mercaditos de los supermercados chinos claro pero yo te cuento algo bueno tiene razón Uriel tiene razón Uriel porque en realidad no hay una no hay chinos ni en los dibujos hay chinos ni en los cuadros hay un chino no, sí pero ya hay estudios que hablan como la dinastía de los Haburgo se unió con la dinastía Ming para crear un emporio comercial enorme que fue en beneficio nuestro es decir el nivel de vida de un americano medio que se considera español así si vos a Belgrano en el año 1800 vos hubieses puesto en duda su condición de español te hubiese hecho una demanda judicial si a San Martín le hubiese dicho en 1800 usted no es español él sacaba un sable y te cortaba en feta claro es decir ¿por qué Uriel? a ver perdóname perdóname ¿por qué Uriel? ¿qué decís Uriel? yo quiero agregar el origen del nombre Belgrano que él tenía una gran facilidad para encontrar los granitos en la cara de la gente por eso a él le decían Manuel Belgrano y cuando se acercaba a la gente cuando se acercaba a la gente porque no había tantos espejos en esa época todavía porque el espejo era un material caro y chino y cuando se acercaba le preguntaban Manuel tengo un grano y Manuel decía ¿sí o no? entonces por eso le decían Manuel Belgrano claro es cierto Patricio ¿hay algo de realidad en esto? era un hotel de O'Neill era una familia que habían cultivado granos y decía ¿qué Belgrano? por la producción agraria que tenía entonces llega un momento que los belgranos habían emigrado un poquito los belgranos habían emigrado a España y nosotros éramos España porque emigrar a España era como hoy emigrar a Estados Unidos el país más poderoso y nosotros no éramos de España ese es un error nosotros éramos España o sea naciera en Chapechu corriente o Misiones en aquel momento era ser tan español como nacer en Murcia Cataluña o Madrid era lo mismo de hecho San Martín el 85% de su carrera militar lo hizo como oficial español yo ya estoy comprándome el libro de este pibe pero qué locura lo que pasa es que la pregunta final es por qué todo esto se ha desvirtuado de esta manera hasta llegar así al libro de Ibañez esa sería la última esa sería la última pregunta pero estamos en la pregunta de por qué por qué los ingleses dicen bueno muchachos ustedes se tienen que independizar porque nosotros queremos un pedazo de queso ¿cómo es listado? pero qué brillante me lo imagino porque la historia de la humanidad fue siempre así como del cerebro porque le están saliendo luces es así a ver los ingleses decían los tipos nosotros queremos el mercado de Asia pero estos gallegos no nos dejan entrar pero no es que nosotros no lo quisiéramos no los quería nadie a los ingleses en realidad entonces los tipos habían metido el opio lo cultivaban en la India lo cual generó decenas de millones de muertos reírte de los muertos en la segunda guerra mundial los ingleses mataron hindúes de a decenas de millones de hombres y luego le metieron opio a los chinos y yo traté de averiguar cuántos chinos murieron por culpa del opio y así con varios médicos forenses que son especialistas no hay manera de mensurar pero vos calculás que posiblemente la quinta parte de los chinos se murieron a causa del opio pero por fumar mucho claro los fumaderos de opio en China la gente se moría en la calle que lindo igual que lindo